Bueno, aquí encontramos unas flores, las primeras del 2020, un par de flores que ya florearon. Y pueden ver las otras ya casi están a punto de empezar a florear. Hasta si salió primero, el resto todavía les faltó más cuatro días, cuatro o cinco días. El hermoso atardecer. Creo que soy una de las personas afortunadas en este momento, sobre todo de gozar de salud y tener trabajo. Realmente sí estoy agradecido porque puedo hacer todo eso. Y lo siento por las personas que están pasando ratos difíciles, que les ha tocado descansar, que no pueden ir a trabajar. Pues mi sola solidaridad con ellos. Por eso quería compartirles las primeras cerezas que, o los primeros botones que empezaron a florear. En lo general todo marcha bien. Lo normal es que se heló partes de la producción. Pero todo está bien. Compartir los videos. Esta es la manzana. Se puede ver ya como están retoñando. Sobre todo compartirles ese floreo. Compartirles el floreo también del Durazno. Aquí está uno que ya está floreado. Este es el otro. Este es el Durazno. Blanco. Y este otro árbol es el Durazno que empieza primero. Este Durazno se llama, creo que se llama Red Heaven. Entre el Durazno y el Nectarín, el árbol, la flor, todo se mira igual. Este árbol es de Nectarín. Este también es de Nectarín. No hay ninguna diferencia. Bueno, pues eso es todo. Bueno, pues quiero compartirles el avance del floreo de las cerezas o de las cherries. Y ánimo a toda la gente que no se desesperen y eso es todo.